Y que te acorralaba Dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Llegó el guajiro De la mano de un sospiro De la mano mi capilina de un giro Su mano, su boca, su suspiro Si me besa el suelo, si me diera Ven el pez contigo Me da un beso con toda la risa Me da un beso en la presquisa Ella lo sabe todo como la protagoniza Si me da un beso en la pala Y me da un beso en la pala Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te acorralaba Y ahora dale, sin miedo Ahora, hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Ahora, dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Oye Chirrino El abdico bailoteo Meca con fumeteo Eso perro Saca tu deseo Eso perro Bailoteo Meca con fumeteo Eso perro Bordeo Saca tu deseo Eso perro Eso perro Eso perro Eso perro Eso perro Eso perro Yo soy tu perro Con mi perro chulita Baila a mitad la teleta se quita Falsas, la favorita La señorita que grita Muy señales Eso perro Y lo que dejo fue conmigo Que yo te la sonde Y lo que va a donde Nadie lo me ve A ver con el cofe Hermosa coste No te quita Hermosa coste Hermosa coste No te quita Hermosa coste Yo te quita Meca con fumeteo Eso perro Saca tu deseo Eso perro Bailoteo Meca con fumeteo Eso perro Lo que dejo Beboroteo Saca tu deseo Eso perro Dale, huelga, sacude la risa, al suelo que te gusta que la camisa Dale, te disto, siente la brisa, y te siente debajo de la risa Dale, huelga, vamos por la guerra, anda, sacude, que vive la piedra Debajo de tu puerta y un par de semillas, por eso acabo yo, soy mi princesa Señores, Berlina, 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 la F tú sabes Berlina, te invito Tú quieres mambo pelina, como mambo pelina Esto es mambo pelina, como mambo pelina Tú quieres mambo pelina, como mambo pelina Esto es mambo pelina, como mambo pelina Mi primera pelina, se parece a menina, le encanta lobo al vecina Es que estrenó en la setina, cuando me vete canina Como loca de fina, le gusta la gasolina, le dice la más fina Mi segunda pelina, se llama Catrusca En la cama es bruta, pero no es bruta Pero ahí la busca, pa' que ella se luta En la sucoduta, camina se luta Oye, Berlina, ya llegó a tu lado Tu penino santo, ya lo va a tomar Oye, Berlina, ya llegó tu gato Tu penino santo, ya lo va a tomar Tú no querías reggaetón, a Kaori Copia Le dedico esta canción Tú no querías reggaetón, a Kaori Copia Le dedico esta canción Tú quieres mambo pelina, como mambo pelina Esto es mambo pelina, como mambo pelina Tú quieres mambo pelina, como mambo pelina Ay, vida mía Ay, vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato, un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me excite que no puedo comportarte Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Creo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de tu voz enterará Llegaro con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada, toma la mano Hace algo extraño La abrazo, la abraza, empieza a temblar A apuntar de miedo Diciéndome que nunca había Sentido sensación así En su vida Así En su vida Que si eso es el amor 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 Internacional 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 Ya me cansé, que no me acarices ni con la mirada, de ser una cama, una tercera almohada, de ser que el futuro se va haciendo flaco, y saber que la vida no es más que un rato, y sentirme mojero porque lavo los platos. Internacional 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 Internacional